Más de 30 intelectuales y académicos nacionales compartieron reflexiones sobre Balaguer el escritor en un coloquio en torno a la personalidad literaria del político que gravitó en la vida dominicana por unos 70 años. La organización de la actividad estuvo a cargo de Ángel Lockhart y Abelino Stanley, mientras que el escritor y profesor universitario Rafael Peralta Romero pronunció las palabras de apertura. Yo pienso que sí que hay que rescatar en algún sentido a Joaquín Balaguer como escritor, que será muy difícil separarlo del Joaquín Balaguer político. De hecho, su obra política quizás ha interferido para que su obra como escritor sea menos valorada. Joaquín Balaguer fue poeta, ensayista, historiador, biógrafo y un gran orador. Peralta Romero sombrayó que Balaguer cultivó una prosa elegante y refinada, reveladora de esmerado cuidado del idioma. Dijo que en la poesía como en la política ejerció un conservadurismo nada fingido, sino muy propio, y refirió que no debe olvidarse su singular condición de orador, pues Balaguer ejerció la oratoria como género literario.